Profe, profe, ¿cómo se maneja un correo electrónico institucional o un correo electrónico? Ay, ¿por qué me llegaron tantos correos de la comunidad de Cerebrote hoy? Hola, Clar, bendiciones, mis profes. Sí, hoy tuvimos un impase y es precisamente todos estos correos. Mire, todos estos llegaron entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde hasta que no pudimos solucionarlo. ¿Y qué pasa? A ver, les voy a contar. Voy a redactar un nuevo correo. Resulta que alguien en la mañana, muy temprano, a las 10 de la mañana, digitó un correo para alguien, pero ese alguien pudo haber sido para mí. Por ejemplo, Cerebrote Virtual arroba Gmail, debió haber sido para mí, pero aparte marcó la opción de Profes Latinoamérica. Lo marcó acá arriba. Este correo electrónico lo colocó ahí como si ese fuera mi correo. Resulta que este de Cerebrote Virtual sí es mi correo, pero este de Profes Latinoamérica es una lista de difusión. ¿De dónde sale esa lista de difusión? Sale del equipo que teníamos creado para las clases de Teams. Entonces, aquí en el asunto decía dar de baja, ¿listo? Y lo enviaba, dar de baja. La primera persona ancló ese llamado a todos. Ahí le llegó el primer mensaje a todos. Le digo enviar, ¿bien? Ya cuando yo le digo enviar, aquí arriba ya me llegó. Yo me lo envié a mí mismo. Entonces, miren cómo me llegó. Yo le digo, ah, dar de baja. ¿Listo? Sí, yo también quiero que me den de baja. Entonces, le doy responder. Cuando yo le doy responder, por ser una lista, por ser una lista de difusión, quedó pegada acá. Es como si le diera responder a todos. Entonces, fíjate que quedó enviando a dos correos y yo solo le dije responder a uno. Entonces, cuando yo respondo, no me di cuenta y es como si le dijera responder a todos. Ya vamos a mirar esos tres elementos diferenciadores. En este momento, lo que debíamos hacer era decir, no, yo no le quiero hablar a todos, yo solo le quiero hablar a Cerebrote. Entonces, darle clic acá, decirle eliminar este correo de acá porque yo solo quiero responderle a Luis Fernando o mandarle a Luis Fernando y le digo darme de baja también. Bien. De esa forma, yo le digo enviar y se va para Luis Fernando y no para toda la comunidad. ¿Qué pasó? Fue tal la saturación del correo que tuvimos que darle de baja al correo. Entonces, ya está diciendo acá que no ha podido ser entregado porque este correo ya no existe. Ese correo ya desapareció. Vamos a volver a crear otro equipo con más opciones de privacidad, inclusive porque obviamente es muy molesto que les llegue todo eso. ¿Y de dónde proviene el error? Del mal uso de un correo electrónico en muchos elementos. Póngale mucho cuidado, mis profes, porque hoy lo vamos a hacer al paso cerebrote. Esto es un correo electrónico nuevo. Esto es Gmail, pero así igualito sale en todas las plataformas. En todas sale igualito. Tiene tres opciones. La opción para, la opción CC y la opción CC y la opción CCO. Ojo con esto. Para, y lo voy a marcar acá como nos encanta a nosotros, es una sola persona. Aquí yo debo decirle a quién le voy a enviar el correo. Ojalá nombre y dominio personalizado. ¿Bien? CC significa con copia. Con copia. ¿Qué significa con copia? Que este CC de acá, este CC de acá, es cuando yo quiero enviarle algo a mi jefe con copia a un administrador, con copia al coordinador. Un profesor le escribe a otro con copia al coordinador para que sepa que estoy incapacitado y no puedo ir. Con copia. Le llega a los dos. ¿Bien? ¿Y qué es CCO? CCO, este término de acá que es el que nosotros estamos usando y precisamente pues por eso no había pasado esto y tuvimos que tomar acción. CCO significa con copia oculta. CCO. CCO con copia oculta significa que yo le voy a enviar correos a muchas personas pero esas personas no saben que yo le envié correo a tantos. Es decir, yo puedo colocar aquí en con copia oculta 100 correos electrónicos y a ti te llega pero tú no ves los otros 99 a los que se los envié porque no tienen la base de datos compartida. Ojo, aquí lo que pasó fue que le contestamos a todos por medio de una lista de distribución. Estas tres opciones las tenemos que manejar porque así como nos pasó ahorita a nosotros en nuestros equipos le puede pasar a cualquier persona. Creo que ha pasado muchas veces en tus clases y por eso la administración de los correos es tan harta. Es muy difícil llegar a usted y encontrarse que en tres horas mandaron más de 60 de 70 correos. Ahora imagínate a nosotros cuánto nos llegan. Entonces el buen uso del correo electrónico implica estos tres elementos. ¿Cuándo es solo para mí o para el que le vayas a escribir? ¿Cuándo es para él y para alguien más? ¿Y cuándo es para él y para otro resto de gente que tú no quieres que te enteres? ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora de responder el correo electrónico a ver, lo guardo a la hora de responder el correo electrónico yo puedo responder a una sola persona como les acabo de decir responder y responder solo a cerebrote o o responder diciéndole acá arriba responder y no darme cuenta que le estoy respondiendo a todos. En algunos correos dice responder a todos en algunos otros correos fíjate dice responder y lo pega pero debes ver siempre debes verificar a quién le estás enviando la información. En este caso yo quiero escribirle solo a este señor no a este otro señor resulta que este otro señor son más de mil correos electrónicos anclados en una lista. ¿sí? Entonces al ser mal de mil correos pues obviamente esa bola de nieve se fue propagando propagando hasta que nos golpeó. ¿Qué hicimos nosotros? Eliminamos el correo electrónico por medio de la eliminación del canal si te pasa pues ya sabes cómo hacerlo y hoy ya a esta hora desde las 3 y algo de la tarde no te debe haber llegado más información porque el correo está deshabilitado. ¿Bien? Les pedimos disculpas a todos es un mal uso de las TICs y nosotros como cerebrote como los formadores que hemos venido haciendo entre todo este grupo de profesores últimamente nos vemos en la obligación de corregir esto y corregirlo para todos ya. Profes fíjense no es solo Teams no es solo Word no es solo PowerPoint es el correo es todo lo que se llama TICs tecnologías de la información y de la comunicación en este momento en este momento estamos listos y nos motiva muchísimo que esto haya pasado con el inconveniente y con el mal genio que le pudo dar a cualquiera de ustedes para poder continuar y continuar diciéndole que desde aquí desde Cerebrote les vamos a enseñar desde cómo se envía un correo electrónico les vamos a compartir cómo se contesta cómo se responde cómo se hace una carta cómo se hace una firma cómo se hace una presentación este fin de semana tenemos un taller de presentaciones agradezco a todos y eso sí fue muy bonito el respeto no hubo ninguno que se saliera de la ropa pues en esa lista de correos pero sabemos que con todo el trabajo que tienes y con todo lo que te ha llegado de trabajo hoy más del que le pusimos pues el estrés aumenta y es precisamente lo que en Cerebrote queremos disminuir ¡Ah, profe! o sea, fue por eso ¡Ah! que falla, ¿no? sí, sí, claro pero son cosas que pasan y como me decían los maestros con quienes estábamos asesorándonos es parte del aprendizaje de todos no vuelve a pasar de ahora en adelante si quieres que te llegue un correo pues le va a llegar directamente de la cuenta personal que tenemos para estos fines y para nosotros en este momento es fundamental fundamental que nos digas si te quieres dar de baja nos escribes a cerebrotevirtual arroba gmail solo a nosotros te damos de baja sin ningún problema y ya está lo único que queremos en este momento es seguir ayudando a esta gran comunidad que nos damos cuenta día tras día que nos necesita entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde 3 de la tarde más o menos fue un caos de correos que ya logramos cortar yo soy Luis Fernando Botero suscríbete aquí a Cerebrote es una ayuda que estamos brindándonos entre todos para poder crecer crecer como Latinoamérica y crecer con estos planes de expansión de las TICS muchos estamos llegando hasta ahora a las TICS pero nos vamos a quedar y nos vamos a quedar bien porque somos una comunidad de más de mil personas comprometidas para que esto siga avanzando de nuevo discúlpenos por favor hoy no voy a hablar así tan efusivamente porque fue un problema grave y en el mejor de los casos no va a volver a pasar casi 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 que te lo puedo garantizar yo soy Luis Fernando hasta pronto bendiciones para todos y feliz inicio de semana